Empecé a ver que la temática del desarrollo se tomaba como un poco transferencia de tecnología y los problemas eran los problemas de la transferencia de tecnología. Bueno, pero a mí me interesaban otros problemas, me interesaba la gente, me interesaba qué pasaba con los actores sociales, cómo vivían el hecho tecnológico y cómo vivían en la sociedad, cómo entraba a jugar esto en la sociedad, qué otras dimensiones había del problema, que eran mucho más sociales, históricas. Entonces, bueno, está bien, al menos un área dentro de este campo de estudios de innovación tiene que ser sobre las dimensiones sociales del cambio técnico y del cambio en la ciencia, entender cómo funciona la ciencia, esa criatura internacional y ajena a nosotros, cómo la internalizamos, cómo funciona la cultura científica en América Latina.